Música ¡Aaah! ¡Cin, ci! ¡Aaah! ¿Se escucha bien, o qué? ¿Cómo está esa gente, loco? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Uno, uno, uno. A ver... En... ¡Dos! Ey yo, tres años después vuelta a la escena Ey yo, ¿qué pasa, hater? ¿Qué pasa, Kenan? Esta noche en Ayokasona fue varios problemas Porque he venido aquí a matarte a tu cantera ¿A tu cantera eres imbécil? Yo creo que no, no va a ser tan fácil no resultar a ese Eres imbécil porque en la batalla me han puesto algo de esponja en versión de Netflix En versión de Netflix Es fácil tirar de físico Porque es un blanco, eso es lo típico ¿Qué me estás contando, cacho de paleto? Pues tu físico es el tatuaje de los chetos ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú el de moda Así que pa' la siguiente jorobado no me joroba Que sí que eres muy bueno, nena Pero eres tan transparente que eres la mampara de mi bañera ¡Aaah! Soy la mampara de tu bañera Así que ten cuidado porque mira lo que espera Hermano, pero tú eres un parguela Porque sales del cuarto de baño cagado debajo de la escalera De la escalera como Chucky o como Nini Te falta mucho para aquí sentir mi feeling No vas a ganarme la batalla, Nini Y aunque que el jurado estuvieran Hitler y Mussolini ¡Ay! Nini, estoy estudiando, trabajando Tengo dinero, coche y hablo Hermano, ¿tú qué me estás contando? Si son los más tirao de físico Todavía no estás contestando ¡Ja, ja, ja, ja! Te pasaste la raya, ey Cuidado con lo que me das la talla Yo también trabajo, estudio y tengo un coche Pero a diferencia tuya que paro la vida de las batallas ¡Ay! Amigo, ¿pero qué me estás contando en el free? Al menos mis amigos no se rían de mí Así que tú te callas, pedazo de julapa Porque Kenan quería sangre y cuscas derramando horchata Yo derramo horchata Jamelín hoy no te persiguen, amigos ratas Cuidado al salir de la cloaca Que ellos te alaban Pero solo por tu cara plata ¡Tiempo! Tres, dos, uno Se la lleva Lika Un aplauso para Nacho Si faltan Teatro ¿Qué se fonda Sí, perfecto Días